Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión. Caminemos juntos a la luz del Evangelio. 23 de febrero, hoy recordamos a San Policarpo. Evangelio según San Mateo 5, 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Hay actitudes que con una falsa humildad y sinceridad nos llevan a acciones incorrectas. Por ejemplo, alguna vez he escuchado que determinada persona no quiere acercarse a la Eucaristía porque no ha logrado resolver los problemas familiares o las relaciones laborales o bien se encuentra disgusto y pleito con alguna persona. Por lo tanto, siguiendo lo que nos dice el Evangelio de este día, no se acerca a la Eucaristía esperando que se pueda reconciliar. Pero lo incongruente del caso es que no hace nada para reconciliarse y va prolongando indefinidamente las dos situaciones. Ni se acerca a Dios y tampoco se reconcilia con su hermano. La crítica de Jesús a los fariseos es porque se acercan a ofrecer los sacrificios mientras están llevando una vida doble, mintiendo, oprimiendo y cometiendo injusticias. Pero la solución no es alejarse de Dios porque entonces quedarán solo en sus injusticias. Lo que busca Jesús es el cambio de corazón. Y Ezequiel en la primera lectura nos recordaba que si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Jesús plantea de una manera directa la necesidad de superar las falsas actitudes de los fariseos y también nos propone esta recomendación o advertencia que tiene mucha validez entre nosotros. Tantas veces nos apartamos de Dios para seguir viviendo en nuestro pecado con falsos argumentos y sin dejar penetrar en nosotros la necesidad de conversión. Es urgente que escuchemos atentamente la palabra y cambiemos nuestro corazón. En el tiempo de cuaresma, tenemos la oportunidad de revisar nuestras vidas y ajustarlas a los designios de Dios. Busquemos que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos y no nos escudemos en argumentaciones que solo nos llevan a continuar en nuestro pecado. El Señor nos ofrece su misericordia en este tiempo de cuaresma. Acerquémonos confiando mucho en su bondad. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.